El reo político Marcos Campos Garay debería recibir atención médica de forma urgente, así lo asegura el doctor Freddy Blandón de la Unidad Médica Nicaragüense. De entrada él merece al menos que se le sea valorado por un servicio de cirugía general y se le aplique una rectosismoidoscopía o una endoscopía, entonces para que con ello evidentemente se tengan las derivaciones clínicas de cuál puede ser la causa del sangrado que hay en él. ¿Podría decirse que el estado de salud de este reo político es grave, doctor? Evidentemente, evidentemente el estado de salud es grave. Nosotros también como Unidad Médica Nicaragüense y como promotor de los derechos inalienables al ser humano, que es la salud, nosotros tenemos nuestros canales de comunicación en donde nos damos cuenta que él sí está grave. Lastimosamente ayer nosotros vimos unas declaraciones de parte de algunos órganos del gobierno en donde ellos dicen que su estado de salud está muy bien, que ellos hicieron una llamada a las autoridades del sistema penitenciario y que ellos justificaron de que no hay peligro con su vida. Nosotros consideramos que eso es ilógico. La atención médica en los centros penales es una obligación e incluso están contemplados en los procedimientos del Ministerio de Salud. En los protocolos de atención a los abordajes en cirugía, si un paciente está con sangrado digestivo, ya sea vía anal o bucal o por nariz, inmediatamente si un paciente llega con esta sintomatología a un centro de salud, el médico general está en la obligación de abordarlo y de aplicarle un triaje y estandarizar si es código rojo, amarillo o verde. Lógicamente un sangrado siempre va a ser código rojo. ¿Por qué va a ser código rojo? Porque se desconoce esa causa y el problema que es un enemigo silente, un sangrado. Inmediatamente en un centro de salud, en condiciones de libertad, el médico general le hace una contrarreferencia o referencia a ese paciente a un centro de primera resolución que sería un hospital para que inmediatamente sea valorado por un cirujano general o un médico internista. Eso es lo que aplica la normativa del MINSA. Y eso evidentemente aplica hasta en el sistema penitenciario, porque la normativa del MINSA, ella lo tipifica muy bien en su introducción. Es aplicable a la medicina estatal como a la medicina privada como a órganos de detención. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias! Marcos Medina, Noticias 12.